Con el profe Sebastián, en el taller de drones, aprendimos qué es un drone y para qué funciona. El drone es un vehículo aéreo no tripulado y funciona para hacer registros de lugares, videos, fotos, etc. Nuestra secuencia consta de cinco drones subiendo y bajando y haciendo diferentes trucos en simultáneo y nuestro objetivo es que puedan hacerlo, lograrlo sin sufrir ningún altercado. ¡Gracias!